El negro va suavecito, tirando su pasillito, en un solo ladrillito, y sabes que es verdad. Palacito, con la cosa loca. Camínalo. La conocí una maiviana, en las calles de París, la mire, la tomé, le dije estas palabras, chica bonita, tu negro está aquí, me paga chica bonita, mujer, pero suéltate, muévete. Chica bonita te quiero, tu cara bella me fascina, y esta noche te quiero invitar, va a ser una cosa loca en mi compañía, me paga chica bonita, rompe el pedro. Ajá, lírica rompe Saragüey, hice plan New Day, el negro está sabroso, el negro está mamey, aquí nadie es pastorista, no quiero tanto guajar, hey, hey, dame roncan, hey, que somos indomables, no me someto a la noche. Chica bonita, yo a ti te quiero, suéltate, muévete. Chica bonita, ven, 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 ven pa'ca, con tu negro, tú eres mi chica bonita, mamita, yo vengo a de cuello. Chica bonita, yo a ti te quiero, suéltate, muévete, ven, 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 ven. Pero venga, venga, con el alay que te trae palacio Que viene con la cosa loca, gozando a su manera Chicamo, yo me meto en la pelea A ti te quiero, suéltate, muérvete, peleate Con el metro, dice que Suéltate, muérvete, peleate Con el metro Suéltate, muérvete, peleate Con el metro, como dice mi coro Con el metro, baila conmigo Con el metro, la mansita te vito Con el metro, la chica bonita que te se pone guapa Con el metro, venga, venga, venga Con el metro, con el metro La chica bonita y el negro Con el metro, la chica bonita y el negro Con el negro salvoso Con el negro Con el negro Ven y baila mamacita La chica bonita y el negro Son tus palacios Con el negro Duro La chica bonita y el negro Con el negro Me gusta el negro Chica bonita Me gusta la chica bonita y el negro A la cubana el negro, a la cubana el negro, la chica bonita y el negro, dale mamacita, toca el pelo, ven pa' que la goza, toca el pelo, dale mamacita, toca el pelo, la chica bonita y el negro. Pa' vacilar nada más con el pelo.